Andrés Vázquez Álvarez El cubita aquí, Alejandro Pacheco aquí Hermanos, por siempre y para siempre ¡Qué bonito! ¡Eso sí! Querido amigo, escúchame Tuve un gran amor, que no hay otra igual Consigo tiempo, muchas veces me escuché Ahora me encuentro, errate en este mundo Pero un día volverá, la tristeza acabará Y todo cambiará, nueva vida empezará Pero un día llegará, la tristeza acabará Y todo cambiará, nueva vida empezará Solo, solo tengo las esperanzas Si un día volverá Y gran tarde ser, vida ya Y en los sufros hermanos Mejor los amores vendrán Así es la vida Arturo Puebla Mías De Perú y América Querido amigo, escúchame Tuve un gran amor, que no hay otra igual Consejos de ese amor, muchas veces no escuché Ahora me encuentro, errate en este mundo Pero un día llegará, la tristeza acabará Y todo cambiará, nueva vida empezará Pero un día volverá, la tristeza acabará Y todo cambiará, nueva vida empezará Pero un día volverá, la tristeza acabará Y todo cambiará, nueva vida empezará Pero un día llegará, la tristeza acabará Y todo cambiará, nueva vida empezará Y todo dibujará, nueva vida empezará Y todo cambiará, nueva vida empezará Gracias por ver el video